Buenas tardes. Sobre el país se mantiene la influencia de altas presiones en superficie, vientos en general, aunque débiles, de región este en gran parte del país. En el caso de la mitad occidental, un poco más del sur, esto transporta además de un poco más de humedad, temperaturas algo elevadas y también produce que se reporten valores altos en zonas costeras, sobre todo la costa norte y la parte occidental. Por ejemplo, la estación meteorológica de Casablanca durante el día de ayer llegó hasta los 35 grados exactamente, un valor comparable con el que se reporta hacia zonas del interior, sobre todo de la parte oriental del país. Las condiciones en general han sido poco favorables para la lluvia en las últimas jornadas, solamente el calentamiento del día y la inestabilidad vespertina han favorecido algunos chubascos hacia zonas del interior. Esa es una situación muy similar a la que tendremos para esta jornada de sábado a esta hora, pues predominio de poca nubosidad en gran parte del país y algunos nublados parciales producto del calentamiento del día, alguna nubosidad alta en la parte occidental del país. En el caso del oriente, durante la mañana tuvimos algunas áreas de chubascos en zonas próximas al extremo oriental del país, pero para la tarde tendremos los nublados hacia zonas del interior, es decir, alejadas de las costas de gran parte del territorio, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en esta porción del país que pueden extenderse, en el caso de la región central, hasta horas de la noche. Serán más aisladas estas lluvias en localidades costeras, sobre todo de la parte norte de la zona central y oriental del país. Las temperaturas con poca variación, otra tarde calurosa, por encima de 32 a 35 grados de temperatura máxima, superiores sobre todo en algunos puntos del interior. Tendremos para la noche también valores bastante elevados para ese momento, entre 25, 26, 27 grados en zonas de la parte oriental, pero algunos puntos costeros del occidente pueden llegar a valores de hasta 28 grados Celsius. Los vientos serán del este en gran parte del país, excepto en el sur oriental, donde permanecerán variables y débiles, y en gran parte del archipiélago tendrán velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Predominio de poco oleaje para el resto de esta jornada de sábado en todo el archipiélago cubano. Así que para hoy, otra jornada calurosa con algunas lluvias durante la tarde hacia zonas del interior, es decir, alejadas de las costas de gran parte del país. Usted le desea que pase una feliz tarde. Continúe acá en la compañía de Pepe Mejía y Yanela de la Rosa.